bienvenidos una vez más a este vuestro canal esto es un saludo hoy vamos a hablar de un personaje histórico de nuestra ciudad hoy vamos a hablar de enriqueta martí la conocida como vampira del rabal la vampira de barcelona la maladona la maladona así de esta mujer se ha escrito mucho o sea creo que ahora por fin podemos empezar a decir que tenemos en barcelona nuestro propio jack el destripador hasta hace un tiempo daba la sensación de que este personaje se le ocultaba no era como barcelona fea siempre se intenta vender esa barcelona internacional bonita gaudí sagrada familia y es un tema que los los yanquis los británicos se tienen muy interiorizado el hecho de que si tú puedes vender tú puedes vender tú tus partes buenas no se puede vender londres puedes vender nueva york pero también está muy bien vender tu fama negra es decir ya que el destripador el charles manson aunque no nos guste o sea que lo venden muy bien y tenemos esto aparte de todo esto sí que sí que es cierto que la ciudad de barcelona es una ciudad bonita si el mar con mucha luz una ciudad muy cosmopolita una ciudad artistas una ciudad de de todo aquí vamos lo hay de todo en abundancia sí pero de todo pero el personaje que nos ocupa hoy pertenece a un momento de la ciudad en que era una ciudad peligrosa oscura sucia y muy violenta era un tiempo muy convulso estábamos en muy cerca en las fechas en la semana trágica había problemas pistoleros el problema ciudad anarquista había mucho mucho movimiento movimiento muy fuerte anarquista toda su lógica porque aquí había una explotación bueno como en casi todos los sitios pero aquí había una explotación del obrero salvaje exagerados mujeres jornadas maratonianas de muchas horas y en condiciones infrahumanas la gente moría y había y le daba igual lo de la semana trágica que estaría bien que vosotros os informar bien de lo que ocurrió en la semana trágica y el por qué vale porque claro todo en la ciudad está en ebullición es un caldero a punto de explotar y en este y en este ambiente en esta en esta barcelona convulsa la barcelona es un background de este personaje de enriqueta martí que no deja de ser quizá un producto de su tiempo era una persona o sea vamos a hablar un poco de ella pero una persona que quizá se había endurecido y no tenía no tenía otra opción por eso o sea a ver ejercía la prostitución pero es que muchas mujeres tenían que ejercer la prostitución para poder sobrevivir exacta o sea no es que fuera una cosa para lujos y tal aunque esta mujer es bastante extraña por el tema de que por las mañanas iba vestida como una pedigüeña mendigas se frecuentaba sitios donde albergues y sitios donde donde se lava limosna y tal y luego por la noche se transformaba no llevaba incluso vestidos de lujo 2 de modistos parecidos y que les hacían no sean como que la constancia como constancia de que le hacían vestidos efectivamente como una persona así como una persona así podía llegar a estar digamos porque claro no había la clase media prácticamente no existía una persona que venía de una parte de la ciudad totalmente oscura siniestra con una miseria atroz atroz o sea bestial vale como una persona así luego de golpe y porrazo aparecían sitios como el liceo vale que es un famoso es un famoso teatro ópera que está justo en las ramblas de barcelona donde allí la burguesía bueno frecuentaba es frecuentó a ese sitio porque aparte la gente no tenía para comer como iba a frecuentar a frecuentar la alta la alta sociedad la que es el casino de la rabasada correcto casi una rosada que en el caso luego hablaremos de que si no nos adelantamos nos adelantamos y nos adelantamos y nos vamos a hablar de etiqueta martín era una mujer que nació en san filiu de llobregat en 1868 y bueno se vino a barcelona relación la familia familia de payese se mantenía propiedades allí o sea durante toda la vida mantuvo ciertas propiedades en san feliú aparte al margen de otras tantas propiedades o sea con lo que ya el hecho de miserable de una vida miserable tampoco era cierto no encaja cuando tienes ciertas propiedades en varios puntos de la ciudad y en otras poblaciones pero bueno luego seguimos con esto se mueva se muda a barcelona para trabajar de miñona de niñera o sea de cuidar de cuidar niños para para otra gente ella como venía del campo tenía ciertos conocimientos de aquella época siempre estamos hablando de 1912 plantas y remedios caseros remedios caseros medicinales superchería llámalo como quieras sin base científica o sea alguna cosa evidentemente de la cultura popular estaba el tema este de la tuberculosis que parece ser que bebiendo sangre y bueno se aplicaban se aplicaban grasas como si fuera como su grávit vaporup o sea se ponían en una cataplasmas de cataplasmas de grasa de tuétano de hueso y en fin eso eran creencias que se tenían en aquella época no hablamos exclusivamente de etiqueta martí era un box populi eso sí que tenía un mínimo conocimiento mínimo sino tenía un conocimiento de las plantas y de hecho esas plantas pues también provocaban abortos sí cosa que ella sí que se dedicó esto está está comprobado que se dedicaba a practicar abortos y que aparte pues este conocimiento de las plantas le hizo crearse una cierta fama de curandera con lo que a ella le visitaban ciertas gentes para para mirar de curarse dolencias es curioso porque ella o sea imaginar que si dijéramos que era una estafadora no porque ella misma iba a otro curandero para mirar sus propias dolencias es decir ella creía en estas cosas porque había gente o sea ella y su ex marido iban no y su y su posterior amante iban a otro curandero para que le curaran sus propias dolencias como no lo hacían tampoco como ella tampoco hacía curar a sus propios a sus propios a propia gente que la contrataba a ella pues bueno todo quedaba bien en un círculo de gasto bueno era la época quiero decirte que sí bueno tampoco había una seguridad social exactamente si no podías pagarte un médico que mira tu médico 1912 pues prácticamente no te podía llevar un chusco de pan como te podías permitir y aparte en las condiciones de insalubridad que había que eso horrorosa tuberculosis bueno que yo corría como imaginaros imaginaros finales del siglo 19 principios del siglo 20 si la situación no sólo aquí sino en londres bueno ya que el destripador es de 1888 finales del 19 y porque digo porque digo ya que el destripador porque es el que más películas ha hecho más ambientado aquella época que época victoriana vale y entonces sólo tenéis que ver por ejemplo por las calles no las calles estrechas que apenas entraban luz aquí en barcelona era las calles iguales calles muy estrechas donde apenas entraba luz la gente claro ventilar aquello había que ventilarlo porque la que había parte de la gente la gente tenía gallinas y animales en su propio efectivamente eso es muy importante esto que acaba de decir de lo de las gallinas y de lo de los pollos y todo lo que tenían en esto es muy importante porque esto es un detonante si la gaso del caso bueno pues enriqueta martí viene como miñón aquí a barcelona comienza a ejercer primero cuidando niños luego ve que hay un cierto negocio ahí y esto está confirmado se a mí no hay una vertiente actual de blanquear al personaje y se obvían datos vale esta mujer en 1909 fue detenida y consta la detención existen documentos sobre su detención porque se dedicaba al proxenetismo de niños de niños pequeños había empezado a ejercer una doble profesión es decir trabajaba como curandera eso ya lo hemos dicho y en 1900 la detienen en 1909 por proxenetismo infantil o sea de hecho existe existían una serie de fotos donde aparecía con una chica de 18 años que luego a posteriori apareció en los juicios no llegó a haber un juicio por por el tema que nos que nos atañe pero en los careos sí que apareció es una de las chicas que aparecían en estas fotos de proxenetismo infantil ella ya había estado dos veces en la cárcel cuando la detienen la vez final es decir había estado detenida por prostitución por mendicida quiero decir no es este este ser de luz que algunos intentan vendernos ahora sí o sea sí que era un producto de su tiempo sí que era producto de una barcelona violenta miserable analfabeta donde cada uno se buscaba la vida pero bueno había formas de buscarse la vida quiero decir si tú prostituyes a niños pues no eres precisamente la alegría de la huerta ni ni la persona más bondadosa del mundo por muy miserable que seas porque ella vivía en un edificio donde había muchísima otra gente y yo creo que la única que se dedicaba al tema era ella pasa que es bien bien ciertamente es cierto lo que dice aquí el compañero que ahora intentan como darle ahí bueno esto es un negocio y que es cierto que hubo que hubo que hubo un enseñamiento contra ella se le cogió como cabeza de turco el chivo espiatorio la prensa amarilla de la de la época lo lo sumó todo a ella es decir aprovecharon una cabeza una cabeza de tú sí sin ninguna duda y eso no hay ninguna duda que aquí no estamos hablando de un ser de luz no estamos hablando de una buena persona realmente en una mala persona o sea una persona que prostituía niños y que seguramente en ese en ese ambiente habían muerto niños y posiblemente en sus manos también esto quedó claro quedó demostrado bueno nunca se sabrá pero ella en el juicio llegó a decir cosas cosas que han quedado han quedado transcritas y no estamos hablando de prensa amarillenta que sí que se imagine cosas no es que hay transcripciones de sus conversaciones en los careos repito no hubo juicio eran careos llegó a hacer comentarios muy auto inculpatorios es decir llegó a decir cosas que la policía no sabía y que una vez dicho por ella se comprobó y se comprobó que eran ciertas con lo que uno más uno cada uno puede tener su opinión cada uno puede pensar cada uno puede tergiversar la realidad como quiera pero hay cosas que caen por su peso y a mí en este personaje me da la sensación de que sí evidentemente era un cabeza de tú era una cabeza de turco era algo a lo que se le se le echó todo encima pero bueno hay que ver toda su historia en conjunto para evaluar y aquí llegamos había más gente había más gente implicada en todo este tema por supuesto que gente es la que estaba implicada bueno ya hace un rato lo hemos dicho y era obvio que una persona que procedía bueno que procedía que pare aparentemente parecía proceder de un extracto social de lo más marginal de golpe y porrazo por las noches se transforma con lo cual aquí está metida la burguesía aquí está metida gente de pasta y sus propios que la usaban era una matarife seguidora de niños realmente lo que decíamos del casino de la rabasada es muy curioso que después del caso de enriqueta al cabo de un año incendio y de morir y todo todo va a una vez que desaparece enriqueta martí porque desaparece aparte hay una noticia que solapa se solapa de esto que es el hundimiento del titanic exactamente del titanic que parece que les vino muy y no no queremos decir que que se hundiera el titanic para cubrir no pero no pero le pido pero le fue muy muy de puta madre le sé qué pasa que claro toda la prensa se centra en el hundo claro hubieron un montón de muertos entonces toda la prensa y enriqueta martí desaparece no que desaparezca sino hay varias versiones que la contaremos pero hay dos versiones de ellos hay dos versiones y ya no se le da ya no se le da ninguna importancia mucho más adelante cuando empieza a salir muchísimo más adelante empiezan a salir por libros sí todo comienza con un artículo de un periódico que recupera el personaje y a raíz de ahí todo el mundo creo que dijo pero si tenemos aquí a nuestra propia nuestra propia historia negra interesante vamos a dar de cierto y a partir de ahí se ha recuperado bastante el personaje yo en ese aspecto bueno tú hablas con conocimiento de causa no porque tú eres una de las personas que llegasteis lo mostraremos ahora que es nada menos que la vampira de barcelona que es un cómic de la casa norma si norma editorial el cual el compañero es el que hace los diálogos miguel ángel parra y los dibujos de jandro es lo recomendamos porque es un cómic es ameno de leer o sea la historia está toda resumida y muy bien documentada vale tienen con muchas fotos que son no fotos como las que aparecen en internet que podéis ver fotos de niños eso esos niños que aparecen con una con un cartel con un número esos niños son víctimas de un bombardeo que hubo en la guerra civil o sea nada tiene que ver con enrique está martí en mucho fake las fotos que sí que aparecen en el cómic que aparte de un cómic viene viene documentado vale vienen unas fotos sí que son reales están sacando el mismo lo contará están sacando de los archivos de los periódicos de la época que los periodistas le hacían fotos ya decimos que se sobre sobre saturó de cómo se le puso todo el foco encima de este caso porque querían evidentemente querían centralizarlo todo en ella o sea no ver que ella pertenecía a una maquinaria o sea no era parte de un engranaje de una maquinaria que se dedicaba pues al tráfico de niños al proxenetismo incluso al asesinato de niños y al uso de niños para para esto que decíamos antes de ungüentos cataplasmas o sea no nos le daban el valor a la vida y esa gente que se lo podía permitir gente con mucho dinero que se lo podía permitir pues usaba de esta maquinaria de la cual enriqueta nosotros creemos que formaba parte de esa maquinaria no decimos que era única era una pieza más del engranaje y bueno o sea como vamos a empezar como la capturaron qué es lo que pasó y luego a partir de ahí los datos que se tienen porque su vida anterior bueno está más o menos explicada pero pero lo importante o sea lo importante lo comprobado fue en el momento de su detención y los hechos que pasaron para que se detuviera es decir desapareció desapareció una niña en 1912 si el 12 de febrero 10 de febrero de 1912 desaparece bueno desaparecen hay una hay una alerta social porque desaparecen desaparecen críos no pero hay una niña que es teresita guitar teresita guitar que viene de una familia pues bueno no muy de esto pero bueno pero mira hay un hecho y es que tenían fotos sí porque en esa época era difícil por eso digo que no es que fuera de una familia de esto pero ya el hecho de tener fotos pues bueno ya que permitía esto que salieran los periódicos efectivamente entonces claro a esta niña la gente la había visto porque los periódicos se repartían bueno había ediciones por la mañana ediciones por la tarde como sabemos no había televisión la radio era un elemento que tampoco lo tenía la gente el medio de comunicación habitual eran los periódicos y había ediciones que eran por la mañana y por la tarde pues teresita al desaparecer sus padres conocen a un policía bueno hay una hay un cierto eco del caso entonces unas semanas después unos días después de la desaparición una vecina china la vieja albisillo si la una cotilla la típica chafardera de barrio de ésta tenemos todas uno en el barrio es la única misión que tiene es observar las 24 horas del día todo el movimiento de los vecinos de la propia calle pues exactamente el día 17 o sea de siete días después de la desaparición esta vecina claudina elías a través de en la calle ponen 29 creo donde actualmente calle joaquín costa lo digo porque los que soy de barcelona podéis pasar por allí podéis pasar está no sea está tal cual si de hecho vive una señora en casa de d enriqueta martí pero bueno y bueno de esta señora se deja entrar a la gente fotos ha habido reportajes más de uno más de uno más de uno sí que ha tenido el resto de pero bueno que tampoco es una casa tampoco os decimos que vayáis todos ahí a la pobre señora y si queréis ir pues llevarle yo que sé una caja bombones claro y si tenéis suerte pues podréis ver esto pero bueno en ese en esta señora la vecina si vio a través de la ventana como una niña una niña rapada pero que a ella la cara evidentemente le sonó al periódico a la foto que había salida en el periódico de la niña desaparecida entonces puso en aviso a un habla con el colchonero sí con el típico con el colchonero en una casa de colchones se lo dice pero no se lo dice a modo de cotilleo no se lo dice hostia mira que no se lo dice mira que he visto hay una niña tal y me parece a mí sí que es la me suena que es la niña esta que días atrás ha sido secuestrada la necesidad y sólo dijo así lo dijo así lo dices en plan bueno un cotillo pero qué pasa el colchonero era amigo de un guardia de el guardia sense y éste a la vez se lo comunicó a su jefe que era el jefe ribot pues la policía al no tener bueno un hecho fortuito y una suerte como la mayoría de casos que se acaban resolviendo en aquella época fue una suerte decidieron poner bajo vigilancia a enriqueta que aquí viene uno de los de los puntos clave que yo siempre le digo a la gente está que intenta pues eso blanquear mucho al personaje o sea a mí no me importa que se le blanquea no vamos a dejar claro pero pero por ejemplo durante durante esta durante este seguimiento que le hicieron a ella constatan que en la casa hay tres niños hay una pequeña rapada que se supone que la teresita guitar esta otra niña que se supone que era la supuesta hija de enriqueta y un niño pequeño si éste es aquí aquí entramos ya en el terreno de la hipótesis porque este niño pequeño han comentado que si era hijo de un vecino que nadie luego supo decir de qué vecino porque claro si es un hijo de un vecino y aquí te están diciendo que es un niño que ha muerto lo más lógico es que dijeras no es que este es juanito pepito de los palotes que vive en el cuarto segunda que es el hijo de mi vecina tal y que venga la hija de la vecina y diga no no si mi hijo estuvo jugando en esa casa además una persona que se dedica a lo que se dedicaba enriqueta dudo mucho que se dedicara a guardar a tener niños en su casa de los vecinos esto pero bueno había un niño allí un tal pepito y entonces bueno durante estos tres días que la tienen bajo vigilancia se inventan un se inventan un rollo porque había una normativa si hablábamos eso fue cuando la fueron a detener a detener sí pero bueno hay un 50 cuentas no básicamente eso cuando cuando durante esos tres días llega un momento en que ese niño deja de aparecer en lo que están ellos vigilando a través de las ventanas ese niño ya no está y en un momento ven salir a enriqueta que va a los lavaderos a lavar ropa y tal y se sospecha que bueno tira cosas y no se sabe muy bien pero bueno hay ahí un tema que dice la cuestión es que el niño desaparece y no se sabe dónde dónde está el niño ni tampoco ahora vienen ya las supers bueno todo lo que lo que de esto bueno pues tras esa tras esa investigación ese seguimiento vale en aquella época había una normativa que no se podían tener aves por la gente claro igual tenía gallinas en los balcones o terrazas de todo tipo de esto entonces como no era muy muy saludable el vivir con con este tipo de bichejos exactamente con esa excusa detienen a enriqueta martí y le dicen que ha llegado una denuncia de que ella tiene bueno que tiene gallinas o pollos en el resto entonces ella claro se ve en la situación de que ostras si aquí ahora mismo claro no tiene otra otra alternativa que dejarles entrar en el piso y que demostrar porque ella verdaderamente no tenía gallinas tenía de todo menos gallinas y demostrar que ya no tenía gallinas y ya está supuestamente ese niño ya no está en ese momento quedan dos niñas una de ellas es teresa gritar y la otra es angelita que es la supuesta hija de enriqueta que luego un médico dictamina que ella nunca ha parido con lo que la hija supuesta angelita hija suya evidentemente no se parece ser que es hija de su hermana con un cura es su tía en su tía enriqueta martí es tía de esa niña pero que la niña piensa que es verdaderamente porque se la arrebata a su nada así que además bueno se la arrebata sino durante el parto dice que ha muerto y se la lleva pero claro esto viene viene fruto de claro de algo que en aquella época claro un sacerdote un cura claro que nunca sabe si realmente con tal como luego decía su hermano o cuñada ahora no lo recuerdo bien realmente se la arrebató y le dijeron que estaba muerta o realmente él se la dio ella se la dio para evitar el escándalo de esto así que no vamos a ver bueno como como secuestra a teresita habitar que es lo de esta porque hay también varias versiones una muy deliculera que le con una con una capa la la cubre y con unas hierbas la duerme y aparece ya en el piso no es muy como muy como muy yo creo que le ofrece algo lo ofrece caramelo a niñas a las cuidas y tiramillas y le rapa el pelo le dice a partir de ahora tú te llamarás libertad se te da la libertad y yo soy tu madre y también todo lo de buena niña y la tiene todo el día o sea de pescozones y collejas y bueno está ahí en la casa muy mal alimentada algo como bueno está aquí de paso hasta que yo la ubique donde haga falta bueno pues el policía vale están en la casa y tal y de golpe y por las niñas sí bueno con da un golpe en una de las puertas y aparece la niña con el pelo rapado y le dice bonita como te llamas y aquí me llaman libertad aquí me va en libertad pero mi nombre es teresita teresita gritar entonces ahí automáticamente la detiene la que tiene la enriqueta y liberan a las niñas a las niñas entonces bueno esto es la realidad esto es lo que de hecho hay una foto creo de la detención y bueno hay varias fotos que es a raíz de lo de ella aquí enriqueta evidentemente dice que bueno que ya no había secuestrado a nadie que ya se le había encontrado en la calle muerta de hambre la había encontrado allí perdida y entonces la había llevado a su casa y que se le habían contado el mismo día cosa que la vecina y los propios policías desmintieron diciendo no si es que nosotros llevamos tres días o sea que ya estaba engañando ella ya estaba diciendo mentiras estaba aquí aparece el personaje de un personaje también que era el ex marido y este sí que es peliculero pero que también es real este tío el come al piste el come al piste este es el pío lindo este es pío lindo el come al piste este que se alimentaba parece ser que se alimentaba al piste y que le llevaban el bolsillo del pantalón y el tío iba pegando era el vegano del siglo 1912 el tipo iba a comer al piste compraba comida para pájaros y él decía que ese era el alimento que le permitía su claridad mental una claridad tal que el tío fue a vender la moto a la comisaría para declarar que él no tenía nada que ver con enriqueta martí y era tan inteligente que les llevó un cuadro que estaba en casa de enriqueta martí para regalárselo a los policías por lo que automáticamente lo metieron en el trullo imagínate aparte de un come al piste era un gilipollas pero cum laude pero pero vamos el campeón en el ranking mira en el ranking de asesinos en serie aunque él no fue asesino pero de personajes secundarios sí el hula y de jula y de todas las actas llamaron puyalo en el ranking lo vamos a poner el piste espiolito bueno pues tenemos en el top de ranking de resulta que el tío decía que también hacía mucho tiempo que no sabía nada de enriqueta martí en la misma calle 10 o 12 números más para abajo para arriba en fin que era un personaje para este da para serie de aquí te espero da para spin off y bueno en el registro de la casa parece ser aquí ya volvemos otra vez tal hay una puerta sea una habitación con la puerta cerrada abren abren esa bueno rompen el resto de la casa es bastante miserable en donde viene eso realmente es así son pisos muy pequeños realmente son de hecho lo puedes ver son pisos muy pequeños muy de esto y bueno entonces entran en esa habitación y esa habitación es como como un cambio no en él como si fuera un cambio de lujo una cama un armario en unas cortinas cortinas azules y los dicen rojas bueno pero pero en definitiva era un parece ser que encuentran un grimorio o un libro un bademecum de las hierbas ejeran con pócimas y tal no se sabe esto dan frascos con manteca tampoco tampoco de esto que de esta manteca parece ser que ella hacía se ha llegado a decir que se hacía esta cola para para el tema de encuadernar libros grasa para el ferrocarril que ya me dirías tú a mí cuántos niños tendría que matar para proporcionar a todo eso le proporcionar grasa al ferrocarril vale que por cierto creo que cuando se enter sale esta noticia bueno este este fake de aquella época si las madres van al ferrocarril a golpear al ferrocarril claro que cada palabra de esta o cada lo que se le ocurría al primer chupatintas de turno de que tenía que llenar la edición de la tarde porque básicamente era relleno con lo que se les ocurriera rellenaban estas cosas y la gente actuaba en consecuencia con lo que tenían que tener también cuidado pero ese cuidado no existía a la hora de ahí se empiezan a poner un montón de se convierte un poco en un circo la misma la misma noche bueno ese día que es detenida que sería la charla cuando llegamos así eso por supuesto ella ella la llevan a los juzgados y de allí una vez se ingresa en la prisión de reina amalia a la presión de mujeres de reina amalia que por cierto ingresa en la en la celda de las distinguidas a ver este tema que dice mucha gente si tan miserable era para ingresar a una celda de distinguida sólo ingresaba a la gente de la alta burguesía que pasaba por la cárcel quiere decir que allí en las cárceles de esta época sabes si pagas mandas o sea can san peter sabes ya y entonces esta mujer ingresa directamente en las celdas de las distinguidas donde tenía su mesa para lavarse su lado le ponen le ponen unas recursos de confianza que parece ser también que con ella se agencia una cuchara de palo que esto también de esto y para intentar cortarse las venas yo no sé cuántas veces tendría que darse con la cuchara de palo para acortarse las penas pero bueno esto es otra de parte de la leyenda o no leyenda vale o no leyenda de enriqueta martí bueno pues en todo esto le encuentran también que tiene ciertas propiedades una en la calle talleres un piso de calle talleres otra en el barrio de gracia de gracia puede ser en jox florals y tiene varias y tiene varias cosas también por ahí en algunos pueblos y que bueno que tiene propiedades y desea que no es una persona que dinero ganaba sin dinero ganaba y bastante hay gente que no le da importancia a la declaración de angelita angelita la supuesta hija de enriqueta en una de las declaraciones a los periodistas en los careos tal y cual comenta sobre el tal petito el famoso pepito para ella o sea ella sin ninguna duda o sea dice que que el pepito ella había visto como lo había matado en la mesa de la cocina que quede cierto tiene la declaración de esta niña 6 inventado por esta propia niña o es una cosa no sé el caso de pepito es un caso bastante bastante extraño porque entra dentro también de la otra teoría se entra dentro de la otra teoría que la teoría es que enriqueta martí y bueno encuentran trampos con sangre un cuchillo ensangrentado ropa de niño ropa de niño tal pero hay una ahí está la otra versión que va al parecer enriqueta martí padecía un cáncer de útero vale así que hay en la ameroteca de los de no sé si es la vanguardia de uno de los periódicos de la época que actualmente todavía sigue vigente vale así que hay una de esto una hay una de las noticias no recuerdo bien bien la fecha en la cual parece ser que se desplazan dos forenses a la cárcel de hace un chequeo y parece ser que sí que ellos confirman de que enriqueta martí tiene un cáncer de útero y que al parecer esas sábanas llenas de sangre podían haber sido de ella esto es una es una es una es una de las una hipótesis y que lo del cuchillo no existía el acero no no es que no existiese es que el acero inoxidable como lo conocemos nosotros eran cuchillos de hierro de esto desde bueno un cuchillo que para lo que servía y que eso podía ser el óxido ferroso propio del cuchillo que tampoco se demostró de que eso fuera tampoco había una base de datos no estamos hablando principios del siglo 20 no 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 está muy muy claro no está muy claro entonces en la prisión estábamos hablando de la prisión de que ya parece ser que se agencia una cuchilla una cuchara de palo para intentar cortarse las venas y tal y todo el rollo parece ser que aquí de las dos versiones una de ellas es que las presas las propias presas la matan en la cárcel aparece aparece un personaje misterioso que parece que va a la cárcel que no tiene que ver esto que este personaje es como que da la orden a estas presas para que se la quiten de en medio vale y la otra y la otra versión es lo que decimos parte de la maquinaria que bueno cuando eso sabes por qué sucede porque ella en un momento en los careos durante mucha parte de estos careos previos al juicio y tal ella tenía una soberbia y una actitud muy de yo voy a salir de ésta sin ningún problema muy segura de que alguien le respaldaba y llega un momento en que ya no está tan segura vale le debieron decir algo debe pasar algo y en eso porque como que le iban a cortar el grifo de porque el día el día el día de interrumpa porque el día el día que la detienen esa misma noche aún habiendo guardia de la policía burla burla la guardia de la policía y ahora se dedican a los bonos y antes de la carta que la guardia está bueno a sal de burla en la guardia y entran dentro del piso y se llevan del piso un colchón a saber lo que había en el coche efectivamente vale pero es que aparte de eso luego en una segunda inspección encuentran otras cosas que en la primera inspección no habían encontrado con lo que da la sensación que habían dejado también cosas con lo que ya las pruebas son totalmente adulteradas con lo que no te puedes fiar absolutamente de nada pero lo que sí que te puedes fiar es de las palabras de enriqueta enriqueta en uno de los careos con su padre bueno hablan de pepito le pide a su padre por favor que no la que no la mierde más porque al final la van a matar por culpa de él o sea ella tiene unas tendencias sobre el padre tremenda sobre su propio padre pues su padre vivía con ella y entonces ella tiene como un control sobre el padre pero el padre es muy mayor dice cosas que a ella no le convienen entonces durante el juicio los careos la prensa tan pendiente de ella la presión de la gente fuera en la calle esta prensa amarillenta que se va inventando cosas que le va añadiendo cosas todo esto hace da la sensación que esa maquinaria esa esa gente de la alta burguesía que la apoyaba para obtener lo que ellos pretendían obtener fueran niños cataplasmas fuera lo que fuera deja de deja de estar por ella porque dicen bueno si tiene que caer a alguien que caiga a ellos no vamos a caer entonces dejan de dejan de darle ese apoyo de brindarle ese apoyo y ella comienza a darse cuenta y entonces pasa de negarlo todo y decir que no que todo es mentira empieza a decir bueno es que si no si no me apoyáis yo tiro de la manta y empiezo aquí a soltar todo lo que sé de verdad entonces ahí da la sensación de que ese darle perejil final posible que no se sabe si es cierto o no vendría motivado por por estas amenazas de ella porque empieza a decir pequeñas cosas y ya empieza a decir bueno es que había una lista abre la caja de la caja de pandora no empieza tal insinuar que no se sabe si es cierto o no que había una lista lo que sí que habían unos papeles con unas notas anotadas en código también pero que es que podían ser dinero podría ser como algo encriptado también también hay una de esto que es de esto poco se habla o poco se dice al final de la rambla de barcelona lo que es la rambla santa mónica justo donde está situado actualmente el museo de cera es el pasaje de la banca parece ser que eso era un banco y ahora antiguamente no era como ahora que hay sucursales en todos los sitios quien llevaba si no tenías ni para comer cómo ibas a tener ahorros o quien esto parece ser que en una de las cajas de seguridad de ese banco vale enriqueta martín guardaba cierta documentación si hay una caída bueno hay una crisis tremenda vale caída de total el banco quiebra y lo primero que hacen es asaltar esas cajas vale de hecho si podéis visitar el si estáis en barcelona si soy de barcelona o venís a barcelona y visitáis el museo de de cera de barcelona y no va a sorprender mano las figuras de cera no es que vayan a ser los de esto pero bueno el sitio es maravilloso el sitio es un sitio muy arquitectónicamente precioso precioso si bajáis a la parte de abajo del museo de cera os daréis cuenta que hay una zona que está ambientada en un atraco de boni anclais con las figuras y tal eso verdaderamente está ambientado porque no pudieron llevarse la caja fuerte de allí es una cámara acorazada de hecho cuando vayáis a entrar veréis que está todo todo como abierto vale está como si con una lanza térmica hubiesen intentado claro tuvieron que hacer eso para poder tirar la chapa y una vez que estéis dentro os daréis cuenta que las cajas son las mismas cajas y las cajas están todas abiertas han recreado esa escena han aprovechado porque el que compró el museo de cera un tío que venía de bueno había hecho escenarios para hollywood un tío que compró de esto yo os recomiendo que vayáis es un sitio de esto y parece ser que en una de esas cajas enriqueta martí también tenía documentación y rápida se apareció se apresuraron esto también es una cosa que también se comenta que está ahí y tal cierto en el pasaje de la banca lo que os comentamos si vais podéis comprobar verificar de que aquello era una cámara acorazada y luego claro aquí están todos los ingredientes necesarios para hacer pues lo que decidimos al principio de tener nuestro propio jack el destripador y hacer yo creo que lo han ido como como si fuera una bolita de nieve que va creciendo va creciendo va creciendo han salido varias de esto gente que también ha escrito venga lo que él ha dado la gana muchas cosas las fotografías estas que aparecen en internet son face son face y luego cada uno tiene su opinión ahora también es cierto las transcripciones de las cosas que ella decía si eso por ejemplo en uno de los careos que esto me hace mucha gracia ella dijo bueno pues si vamos a caer caemos todos y dijo y dijo podéis picar las paredes de las casas que piquen en las paredes y verán lo que encuentran y entonces la policía va a picar o sea realmente le hacen casos picar se refiere a tirar abajo ciertos tabiques falsos que había en algunas de sus propiedades y ahí empiezan a salir huesos y huesos y huesos que muchos los forenses de aquí comprueban que eran huesos que habían sido hervidos y se comprueban que eran humanos porque esto es una polémica vale o sea cuando se comprueban que hay huesos humanos y que hay muchos hay mucha gente que dice bueno es que esto era de los abortos que ella practicaba bueno es que en realidad no eran humanos eran de animales bueno esto lo dijeron unos forenses que vinieron de madrid curiosamente antes los forenses de aquí habían certificado que eran huesos humanos y luego llegan unos forenses de fuera y se dice que no que eran de animales concretamente de gallinas bueno a ver un señor forense tiene que saber diferenciar entre un hueso de gallina y un hueso es que no necesariamente tienes que ser forense para darte cuenta de lo que es un hueso de cualquier ave con entonces ahí yo creo que había unas presiones políticas de gente que estaba muy enfangada en este tema enfangada en el sentido de que eran de que eran clientes de enriqueta y tenían el poder y los mecanismos necesarios para poder influir y para poder decir todo eso que han encontrado oye di que son animales y fuera y esto es una opinión mía vale esta es mi opinión luego hay otros que bueno de blanquean completamente al personaje dicen que fue una maravillosa persona y que mira teresita guitar se secuestró ella sola en la calle vale estaba allí un día y resulta que enriqueta martí se la encontró se fueron a tomar un té a su casa y todo fue una manera de preparación una pasta bueno por lo siento mucho caballeros y señoritas pero el personaje que no era todo lo que se dijo o que se le sumó más de lo que era muy posiblemente que la prensa era amarillenta que había un machismo y un hetero patriarcado que dijo esta es una tía es pobre se lo va a comer todo por supuesto y tenía que ella era una mala persona una maladona también también efectivamente tenían aparte ellos tenían la maquinaria suficiente como para que de hecho todo lo que le relacionaba a enriqueca martí va desapareciendo si uno muerto el periodista que cubre el de esto todo lo matan en en no sé dónde la cuchilla no sé qué los jueces que estaban encargados del caso no se puso enfermo el otro retirado y el que se dedicó en cuerpo y alma al caso al final tuvo que dejarlo se tuvo que dejarlo de lado porque el caso no llegaba a ningún lado porque sólo había que impedimentos de hecho llegaron a de altas esferas empezaron a llegar de cartas de oiga usted deje este caso y dedíquese a otras cosas que nos interesan más y con la con el hundimiento del titanic todo esto que se mantenía en el candelero gracias o en culpa de la prensa está supuestamente amarillenta que sí que era prensa pero se mantenía el foco y la gente estaba preocupada por ese caso y se avanzaba y se investigaba alrededor ya no de enriqueta de todo ese entramado se investiga gracias a que la prensa estaba pendiente de eso en el momento en que según del titanic y dejan de estar pendientes de eso se consiguió apartar el caso hundirlo en la nada y olvidarse de él hasta que tiempo después aparece una breve nota en un periódico conforme enriqueta martí ha muerto en la cárcel y el punto final está enterrada supuestamente está enterrada en la fosa común del cementerio de montjuic pies de la montaña de montjuic es un cementerio de barcelona y bueno está ahí en la fosa común nadie sin pena ni gloria y aquello sí y luego pues el famoso incendio del que parece que fue un acto relacionado con el caso o sea se quemó el el casino de la rabasada donde supuestamente muchas de estas actividades ilícitas ya sea la prostitución de menores pederastas incluso asesinato con el que había un burdel también nada muy pocos metros de ser casi de la rabasada que había una habitación en el casino donde estaba preparado una mesita con un revólver balas para la gente que perdía toda su fortuna allí hay un rollo misterioso para que pudieran ir allí y suicidarse tranquilamente o sea tenían una parte para bueno usted solucione aquí sus temas y luego ya pues le daremos de comer a los cerdos o lo entregaremos a su familia dependiendo de la posición económica que usted tenga entonces esto es como colofón final al hecho de que ella murió como vivió como un misterio no sé que su muerte no deja de ser misteriosa si el cáncer de útero o paliza por las compañeras o envenenada también hay una una leyenda que hablar esto todo esto queda en la leyenda o sea si se han escrito bueno de hecho qué es lo que queda de enriqueta martí bueno de enriqueta martí hay varios libros escritos unos dando una versión otros muy similar a la versión pero emblanqueciendo al personaje y el cómic por supuesto vuelvo a enseñarlo otra vez comprarlo y bueno está el cómic muy bien documentado vuelvo a repetir porque las fotos que hay si nosotros nos hemos basado en la investigación cómic únicamente lo que hemos hecho ha sido desde desde el momento que la detienen hasta que muere y yo diría pues mira que tiene un 80 85 por ciento de documentación realista y luego un 15% pues para aislar tramas que hemos rellenado los huecos con nuestra inventiva pero intentamos ser lo más fieles posibles al caso desde su detención usando sobre todo hemos usado todos los diálogos que se transcribieron durante los careos que es que los los careos que se hicieron con su padre con su amante con la vecina toda la gente que intervino en el caso todo ese circo que se montó está muy bien documentado realmente se transcribieron las conversaciones tal cual nosotros no hemos intentado plasmar aquí o sea que aquí vas a encontrar muchas veces los diálogos exactos que dijo enriqueta por eso a mí me hace mucha gracia según qué cosas que cuentan que dices bueno a mí el hecho de todo es mentira bueno todo es mentira y todas estas cosas que ella dijo y todo y todo lo que se ha comprobado que hizo realmente todo eso como lo puedes justificar es que un niño no le puedes hacer caso es que un niño es muy influenciable bueno pero es que secuestró una niña bueno es que todo 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 tiene una explicación a ojos del siglo 21 año 2020 todo tiene explicaciones muy muy fáciles pero si intentas ver las cosas claro en perspectiva 1912 era una época muy jodida y enriqueta martí sin duda en un producto de su época bueno y hasta aquí el especial sobre enriqueta martí especial porque es larguísimo que haya aguantado le regalaremos otro capítulo la próxima vez la próxima vale haremos un capítulo muy cortito para justificar este fin para justificar el peñazo que acabamos de soltar sobre enriqueta martí y que además lo único que hemos hecho ha sido sembrar dudas porque es lo que genera este personaje como en casi todo generar dudas sobre sobre el personaje que cada uno nuestra intención básica no es pontificar pontificar sobre un personaje es eso es que la gente se haga su propia idea sobre él que busquen información que busquen la información que dice que ella era una malísima persona y los que dicen que era una vampira que chupaba sangre y en por medio todos todo el resto en todo el resto de opiniones de la gente cuenta si os dais cuenta y si se habla de la vampira de barcelona la vampira del rabal pero aquí no aparece ningún vampiro fue un hombre que se le dio ahora en cuando salió en los periódicos exactamente cuando se le dio cuando se le dio él la vuelta a la fama a raíz del artículo en el periódico es que ahora no me acuerdo quién lo hizo seguro que alguien se acuerda y lo ponemos en los comentarios pues a partir de ahí es cuando se le llamó la vampira de barcelona pero hasta entonces de vampiro nada esto es una cosa como en todos dejar vuestros comentarios podéis dar vuestras opiniones siempre con respeto las vuestras opiniones y nada y nos vemos en el siguiente episodio vamos a dar vamos a dar una pistilla si es una pistilla a lo mejor es vuelve a ser la protagonista una mujer bueno en el siguiente con el siguiente bueno ahí ahí lo dejamos nos dejamos ahí con lo veremos ya decíamos el campo de nabo se tiene que ir acotando un poco vamos a igualar vamos a poner a la balanza un fuerte abrazo y un saludo a todos y 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 Gracias.